Un homicidio se registró en la vereda Santa Rita, en la zona rural de Coveñas. La víctima fue identificada como Rafael Torres, alias Lulo. En medicina legal fue identificado el cadáver de la persona que falla del pasado viernes en Galeras. Se trata de alias Boyaco, presunto cabecilla del Clan del Golfo. Fue encontrado sin vida y en avanzado estado de descomposición el joven Joel Díaz Madrigal, quien había desaparecido en la playa en Boca Grande, en Cartagena. La víctima era nativa de Cincelejo. David Licona Rodríguez resultó herido en un atentado con arma de fuego en Coveñas. En Toluvio se presentó otro atentado. La víctima responde al nombre de David Alejandro Ayala, quien está bajo pronóstico reservado. Los gobernadores de Sucre, Córdoba y Bolívar firmarán un convenio interinstitucional para cerrar con recursos propios la ruptura de cara de gato en compañía de las comunidades. Jóvenes de Sagún, en Córdoba, sufrieron un accidente en la zona rural del municipio mientras tomaban una selfie y hacían un video para subirlo a las redes sociales. En una clínica de Montería murió el adulto mayor Manuel Pérez Fuentes, de 72 años de edad, quien había sufrido un accidente de tránsito. Luchó por su vida durante más de dos meses. Hoy, el reportero de tu barrio, en Notisabanas, está en la zona rural de Colosó. Bienvenidos a las informaciones. Rafael Torres, más conocido con el alias de Lulo, fue asesinado en la vereda Santa Rita, en la zona rural de Coveñas. Un nuevo homicidio se presentó en zona rural del municipio de Coveñas, específicamente en la vereda Santa Rita. El crimen ocurrió en las últimas horas y se trata de Rafael Enrique Torres Balseiro, alias Lulo, quien fue ultimado de un impacto de bala por parte de desconocidos que se movilizaban en una motocicleta, según versiones preliminares. La comunidad de esta población avisó a la Policía Nacional, luego de encontrar el cadáver de Rafael en una zona enmontada del sector. Los habitantes escucharon las detonaciones del arma de fuego y al salir a ver de qué se trataba, vieron tendido al hombre. Los uniformados se trasladaron al sitio junto al personal de la Infantería de Marina y peritos judiciales. Estos últimos realizaron la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo que fue llevado a la sede de medicina legal. Hasta el momento se desconocen cuáles fueron los motivos que originaron este hecho de sangre. La situación ya está siendo investigada por las autoridades. Los homicidios en Sucre durante lo que va corrido del presente año se elevaron a 53. La mayoría de casos han sido bajo la modalidad de sicariato. Alias Boyaco, presunto miembro del Clan del Golfo, es la persona encontrada muerta en el municipio de Galeras. En las últimas horas fue identificado el cadáver que fue encontrado en zona rural del municipio de Galeras. Se trata de alias El Boyaco, jefe del Clan del Golfo y quien estaba siendo buscado por las autoridades en el país y en el exterior. El hombre responde al nombre de Omar Noguera Camacho, de 55 años, quien presuntamente era el cuarto al mando de dicha organización criminal. Noguera Camacho fue hallado en horas de la tarde del pasado viernes 24 de febrero en la parte posterior de una iglesia abandonada en la vereda Los Leones. Sin embargo, la policía y peritos judiciales hicieron presencia en el sitio la mañana del sábado. Cabe recordar que alias Boyaco tenía impactos de bala en la cabeza, en el abdomen y en una de sus manos. Noguera era solicitado en extradición por las autoridades en Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Era acusado del envío de más de 30 toneladas de cocaína y por su captura llegaron a ofrecer hasta 115 millones de pesos. Durante lo que va corrido del presente año, se han originado 53 homicidios en Sucre, la mayoría bajo la modalidad de sicariato. El cuerpo de Joel Díaz Madrigal, nativo de Cincelejo, fue encontrado en las playas de Boca Grande. La semana pasada había desaparecido y ahora fue encontrado ahogado. La madrugada de hoy martes 28 de febrero, las autoridades en Cartagena reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Joel Andrés Díaz Madrigal, de 19 años, oriundo de Cincelejo. La víctima, quien murió por inmersión, había sido reportada como desaparecido hace un par de días luego de caer en el mar en las playas del sector conocido como Boca Grande en la capital bolivarense. El cadáver estaba en avanzado estado de descomposición. Díaz Madrigal se encontraba realizando unos trabajos para la universidad donde estudiaba, pero de acuerdo a versiones preliminares, se sumergió a las aguas para ayudar a unos menores que se estaban ahogando. Desafortunadamente, el Cincelejano no pudo salir del mar e inmediatamente sus compañeros pusieron en alerta a las autoridades de Cartagena, quienes iniciaron la ardua búsqueda. Los familiares de la víctima mantenían la esperanza de encontrarlo con vida, pero la fatal noticia se conoció, lo que desató momentos de tristeza en ellos y sus allegados. El cuerpo fue trasladado a la sede de Medicina Legal. Sus seres queridos adelantaban las diligencias para que sea llevado a su natal Cincelejo. Es de recordar que otro de los jóvenes que desapareció en las mismas circunstancias es José Armando de la Cruz Hernández, natural del municipio de Magangué, quien no ha logrado ser ubicado. David Licona Rodríguez recibió un atentado con arma de fuego en Coveñas. Como David José Licona Rodríguez, de 24 años, fue identificado el hombre al que sicarios intentaron asesinar en hechos ocurridos en el corregimiento torrente, zona rural de Coveñas. Versiones preliminares indican que la víctima se disponía a realizar labores de limpieza en un lote cuando fue sorprendido por los desconocidos, quienes lo habrían llamado y luego le dispararon en reiteradas oportunidades. Vecinos del sector que se percataron del atentado salieron a auxiliar a Licona Rodríguez. En una motocicleta lo trasladaron hasta un centro asistencial, pero ante la complejidad de las heridas fue remitido a una clínica en Lorica, Córdoba. Las autoridades de policía llegaron al sitio de los hechos para iniciar con las investigaciones que permitan esclarecer los motivos que originaron este atentado que prendió las alarmas en la comunidad de Coveñas. Según el reporte, Licona Rodríguez tiene lesiones en la pélvice y en el hombro izquierdo. Permanece bajo observación médica. Hasta el momento, los responsables de este hecho no han sido capturados. Los uniformados esperan la colaboración de la ciudadanía para ubicarlos. La policía invitó a la población a denunciar cualquier hecho que altere la convivencia y seguridad en su sector. Por su parte, en Toluviejo, David Alejandro Ayala recibió también un atentado con arma de fuego. Los atentados en el departamento de Sucre siguen aumentando. En Toluviejo, un hombre resultó herido con arma de fuego y su estado de salud es de pronóstico reservado, según fuentes judiciales. La víctima fue identificada como David Alejandro Ayala Martínez, a quien los desconocidos lo interceptaron en su vivienda ubicada en el sector conocido como La Manga y le dispararon en varias oportunidades. Sus familiares se percataron de lo sucedido e inmediatamente lo llevaron a un centro de salud del municipio, pero ante la complejidad de la herida que presentó, fue remitido a una clínica de Sincelejo. Tiene un impacto de bala en la cabeza. La Policía Nacional se trasladó al sitio y ya adelanta las investigaciones para esclarecer cuáles fueron los motivos que originaron este atentado. Presiones preliminares indican que presuntamente la víctima había recibido amenazas por motivos que hasta el momento son desconocidos. Las autoridades esperan la colaboración de la ciudadanía para ubicarlas y capturarlos. ¿Ay dónde está mi calderito? Calderito de costa de café. Los calderitos y checheritos los encuentras en Variedades Chabelo, donde también encuentras losa, plástico, aluminio, cristalería, repuestos para electrodomésticos y las mejores marcas reconocidas para tu hogar. Con la mejor atención de Edinson Mendoza, el popular Chabelo. ¡Variedades Chabelo! Estamos ubicados en la calle 23, número 2122, en el Antiguo Mercado Sincelejo. ¡Variedades Chabelo! ¡Premiamos tu fidelidad! Ven y aprovecha los descuentos por pronto pago en el impuesto vehicular. 15% hasta el 31 de marzo. 10% hasta el 31 de mayo. Acércate a los puntos de pago o canales digitales. Consulta toda la información en la página web www.sucre.gov.co. Eres el mejor aliado para el desarrollo de nuestro departamento. Gobernación de Sucre Omar Baleta Cogoyo Abogado Servicios especializados en consultorías y litigios jurídicos Proceso de alcoholemia, tránsito y transporte Derecho laboral y seguridad social Derecho penal Derecho constitucional Derecho de familia Derecho contractual Derecho inmobiliario Derecho administrativo Derecho comercial Protección al consumidor Política de tratamiento de datos personales Derecho disciplinario Derecho médico Proceso de insolvencia Derecho de urbanismo y obras Nuestros servicios son personalizados, incondicionales e integrales Háblanos Consultas totalmente gratis Omar Baleta Cogoyo Abogado Caterin Pérez Fonoaudióloga especialista Con 10 años de experiencia Ofrece sus servicios de Terapia domiciliaria para rehabilitación de la deglución Disfonía Parálisis facial Terapia del lenguaje en niños y adultos Atención especializada Con láser Electroestimulación Y ultrasonido Llámenos al teléfono 318-470-4279 Caterin Pérez Fonoaudióloga Caterin Pérez Clínica especializada La Concepción Contamos con urgencia 24 horas Unidad de cuidados intensivos Neonatal Pediátrico y adulto Unidad de cirugía Hospitalización Consulta externa Pediátrica y adulto Unidad de alto riesgo obstétrico Unidad de apoyo diagnóstico y terapéutico Integrado por laboratorio 24 horas Unidad transfusional Imágenes diagnósticas Y servicio farmacéutico Manos y corazón Al servicio de su salud Refresca el día con Samerito Toma sabor y también nutrición Samerito Sabor es fresa y mora Es casa Uva y también santicor Nuevo refresco en polvo Con vitaminas A, B3, B5, B9 Y vitamina C Con vitaminas Y mucha diversión Samerito Unidad de cuidados continuamos con más informaciones los gobernadores de sucre córdoba y bolívar firmarán un convenio interinstitucional con el objetivo de trabajar en el cierre de cara de gato participa también la comunidad a través de un convenio interadministrativo los gobernadores de sucre córdoba y bolívar en compañía de las comunidades de la mojana iniciarán los trámites para cerrar definitivamente la ruptura de cara de gato ante la negativa del director de la unidad nacional de gestión de riesgos de hacerlo así se concluyó en la reunión realizada en el puesto de mando unificado pm donde estuvieron presentes los gobernadores héctor espinoza oliver de sucre vicente abuel de bolívar y un representante del gobierno departamental de córdoba además de los alcaldes de la región líderes ganaderos arroceros campesinos y la comunidad en general de igual manera se acordó solicitarle a la unidad nacional de gestión de riesgos la suspensión de los trabajos que se adelantan en el canal de la esperanza y retirar las dragas considerando que no es la maquinaria adecuada para darle solución al problema los gobernadores de sucre y bolívar se pronunciaron cuando digo nosotros estoy hablando en nombre de la comunidad porque en tal área es lo que la comunidad nos ha manifestado nosotros nos aburrimos de las mentiras nosotros nos aburrimos de la improvisación y de la chambonería de la dirección nacional de riesgos por eso hemos asumido tomar este toro por los cambios nosotros sin ellos aquí tenemos un esquema de concurrencia de competencia y nosotros también fuimos elegidos popularmente y tenemos una responsabilidad con nuestras comunidades responsabilidad que depositamos por una en una confianza que teníamos en la gestión de la unidad nacional de riesgo que nos defraudó y por eso decidimos asumirla nosotros bienvenido lo que ellos quieran decir convocar y hacer pero aquí ya no les creemos aquí no les creemos aquí estamos a cuatro semanas de que entre la lluvia y el problema que se prometió que se iba a resolver no se ha resuelto y siguen las comunidades bajo el agua por eso hemos decidido hacerlo nosotros con la comunidad esa es nuestra respuesta a la unidad nacional de gestión de riesgos nos da pena ajena lo que hoy está viviendo el departamento bolívar o la región de la mojana producto de la ineficiencia de un funcionario del gobierno nacional a mí me da mucha tristeza saber de que en este día todavía el gobierno nacional no tiene claro doctor esto lo limpio espinoza ni siquiera cuántos damnificados tiene hoy la ruptura del punto de carga y que por más de tres meses no estuvo engañados de que se iba a buscar una solución y no llegó la supuesta solución que va a traer como el único beneficio que nosotros buscamos que es que la familia retorne y volver a hacer habilitar todas esas hectáreas cultivables que hoy el departamento bolívar el departamento de sucre el departamento de córdoba y también parte de antioquia hoy son improductivas por la por el ingreso del agua que hoy que hoy tenemos acordaron definitivamente los funcionarios de la región afectada en colocar a recursos de sus administraciones y hacerlo de manera inmediata teniendo en cuenta que las lluvias están a punto de llegar sobre la región a propósito de la comunidad y los líderes se mostraron satisfechos con los resultados del pm celebrado ayer en el sector de cara de gato los líderes y alcaldes de la sucripción mojana salieron contentos de la reunión celebrada en jurisdicción de san asinto del cauca en el sur de bolívar con relación a las determinaciones que se tomaron para solucionar la ruptura en el punto de cara de gato fue muy satisfactoria debido a que se trazó las líneas de trabajo para iniciar en forma contundente y acelerada el cierre de carregato que el gobierno nacional la ha sido negligente y como dice el doctor pavé ya no es cerrar carregato de un vertedero yo creo que ese es condenar la mojana de la mojana entre la gobernación de la alcaldía y la sociedad civil en el municipio se dan para definitivamente chorro cargato a dragas ahí lo que pasa es que no hemos podido conseguir unas que tengan la tubería que se necesita entonces estamos gestionando pero no hay todavía confirmada estamos esperando respuesta pero si ya nos autorizaron conseguir dos dragas grandes para poder cerrar carregato lo más pronto posible hoy como alcalde alfitrión del municipio de san asinto el cauca solamente es agradecerle a dios agradecerle a dios y agradecerle a todos los alcaldes amigos de la región de la mojana que vinieron a acompañarnos agradecerle a todos los gremios que vinieron a acompañar y pienso que próximamente con la bendición de dios el rompedero de carregato va a ser totalmente taponado se espera ahora dentro de pocos días que todo lo planteado en el pm se cristalice antes de que lleguen las lluvias y cara de gato pueda ser cerrado definitivamente jóvenes de sagún en el departamento de córdoba sufrieron un accidente de tránsito luego de estar grabando un vídeo cuando se encontraban conduciendo perdieron el control del vehículo y terminaron volcados sobre la vía una joven que conducía una camioneta tipo tucson perdió el control del carro junto con sus amigos y compañeros sufrieron un accidente mientras grabaron un vídeo en la zona rural de sagún en el departamento de córdoba el accidente quedó registrado en el vídeo que al parecer pretendían subir a las redes sociales tiktok y otras y de disfrutar de la canción de fate california y la euforia del momento pasaron a la desesperación de perder el control del vehículo y terminar volcados sobre la vía con los contagiosos de la melodía y tener que mirar a la cámara del celular que grababa no se dieron cuenta de la dificultad del terreno y terminaron pasando el susto de sus vidas la amiga que viajaba a su lado le pedía tranquilidad a la conductora y al final la copiloto termina grabando el interior de la camioneta con una sonrisa entre nerviosa y una especie de satisfacción por lo sucedido manuel pérez fuentes de 72 años de edad murió en una clínica de montería él había sido objeto de un accidente en cincelejo luchó por su vida por más de dos meses luego de estar por dos meses en la unidad de cuidados intensivos de una clínica en montería falleció manuel ignacio pérez fuentes de 72 años de edad el adulto mayor había sido víctima de un aparatoso accidente de tránsito hecho que ocurrió el 3 de diciembre del 2022 en la vía que de coveñas conduce a sanantero trascendió que el adulto mayor se movilizaba en una motocicleta de la cual presuntamente perdió el control y cayó aparatosamente sobre el asfalto terminó con golpes y laceraciones en diferentes partes del cuerpo pero fue un trauma en la cabeza el de mayor complejidad los médicos que luchaban por mantenerlo con vida reportaron su proceso la madrugada de este martes 28 de febrero manuel ignacio pérez fuentes era natural de coveñas localidad donde hay consternación tras la fatal noticia su cuerpo era trasladado a su tierra natal donde sus familiares y allegados se le darán el último adiós es de recordar que las autoridades de tránsito y transportes han hecho llamados a la comunidad sucreña para evitar accidentes además a que los conductores de motocicletas hagan uso del casco protector para evitar afectaciones graves en caso de ser víctima de un siniestro vial cinco personas fueron capturadas en cincelejo luego de allanamientos que hizo la policía nacional por venta de drogas alucinógenas uniformados de la policía nacional junto a otras especialidades de esa institución capturaron a cinco personas en cincelejo en medio del denominado plan cazador los detenidos según el reporte oficial son pedro ahumada barragán efraín jose ahumada sierra franklin ahumada sierra juan pablo pelufo salcedo y víctor manuela rieta pérez quienes cayeron en poder de las autoridades en los barrios camilo torres y el poblado dentro del marco del plan cazador nuestras unidades de policía judicial inteligencia policial fiscalía general de la nación y nuestro gaula militar mediante cinco diligencias de allanamiento y registro logran la captura de cinco personas despendios de estupefacientes recurrentes en el municipio de cincelejo específicamente en el barrio el poblado y camilo torres es por ello que mediante estas diligencias de allanamiento se incautan varias dosis de base de coca clorhidrato de cocaína marihuana y se logra la incautación de celulares y dinero en efectivo producto de la venta ilícita tuvo un total de 99 gramos de base de coca 19 de cocaína 76 de marihuana los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades para sus respectivas judicializaciones punto frío donde la negra todo lo relacionado con bebidas para su negocio surtimos a grandes y pequeños cobreciantes servicio a domicilio en los teléfonos que aparecen en pantalla punto frío donde la negra estamos detrás del teatro municipales y se lejos catherine pérez fonoaudióloga especialista con 10 años de experiencia ofrece sus servicios de terapia domiciliaria para rehabilitación de la deglución disfonía parálisis facial terapia del lenguaje niños y adultos atención especializada con láser electroestimulación y ultrasonido llámenos al teléfono 318 470 4279 catherine pérez fonoaudióloga omar baleta cogollo abogado servicios especializados en consultorías y litigios jurídicos proceso de alcoholemia tránsito y transporte derecho laboral y seguridad social derecho penal derecho constitucional derecho de familia derecho contractual derecho inmobiliario derecho administrativo derecho comercial protección al consumidor política de tratamiento de datos personales derecho disciplinario derecho médico proceso de insolvencia derecho de urbanismo y obras nuestros servicios son personalizados incondicionales e integrales háblanos consultas totalmente gratis omar baleta cogollo abogado y 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 Un caldo y gallina, un cocho, se vuelve un sacochoto, tototote Un caldo y costilla, el sudado, se vuelve un sudado, totototote Y los frijoles, frijoles, totototote Caldo y gallina, caldo y costilla, la deliciosa sustancia del caldo, totototote Otro producto de la familia Don Sabor Restaurante Bar Rancho Grande, lo ofrece espectaculares platos Lengua Viperina, el No Me Joda, el culo corroncho Y ahora, el abuelito del No Me Joda, el tío del No Me Joda Y la mamita del No Me Joda Restaurante Bar Rancho Grande, carretera troncal, salida Corozal Al lado del Club Sincelejo, Restaurante Bar Rancho Grande El reportero de tu barrio está en la zona rural de Colosó Donde dos veredas se están viendo afectadas por una contaminación ambiental El reportero de tu barrio Problemáticas, denuncias, lo que pasa en tu vereda y corregimientos El reportero de tu barrio Habitantes de la vereda La Coraza y la estación en la zona rural de Colosó En los Montes de María, denuncian que se están viendo perjudicados Por la construcción de la vía que comunica a Ovejas con Chalán y Chalán con Colosó Por la contaminación en sus comunidades A raíz de la cantidad de polvo que levantan los vehículos Al paso por las poblaciones Dijeron que estas obras no fueron socializadas Mi nombre es Keide Mendoza, soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de Coraza Junto con la comunidad aquí de la estación Pasaron un comunicado a los consorcios de las vías de Ovejas, Chalán y Chalán Colosó Para que solucione esta problemática que está pasando aquí en nuestra comunidad De aquí de la estación y de Coraza Se han venido echando balastros y han regalado estos balastros Y de pronto a ninguno le pasaron la comunicación en diferentes veredas Como comunidad de Coraza y comunidad de la estación Y han venido haciendo estos rellenos Donde han perjudicado a nuestra comunidad En el sentido que se han levantado muchos polvos Muchas personas de pronto quedaron débiles en el sentido del COVID Quedaron en la cuestión de la respiración Y todo esto, esta problemática queremos que nos la solucione Otra parte muy importante Queremos que nosotros a la comunidad de Coraza Y a la comunidad de la estación Así sea en la tarde y en la mañana Envíen al Carrotanque para arreglar esta problemática que hay Esperan que el consorcio que construye la vía Se reúna con las comunidades en busca de darle una solución La Policía Nacional en Córdoba hizo una intervención En el municipio de Puerto Libertador La Policía Nacional en Córdoba realizó planes de intervención En el municipio de Puerto Libertador En el sur del departamento Con controles y registros a personas, vehículos y motocicletas En diferentes zonas Desplegando la campaña denominada Yo no pago, yo denuncio Y el fortalecimiento de los programas de participación ciudadana Y la red de participación cívica Cuyo objetivo principal es prevenir la extorsión y el secuestro Además de otros delitos que afectan la seguridad ciudadana En el municipio de Puerto Libertador En coordinación con el personal del GAULA En el día de hoy nos encontramos realizando la campaña preventiva Informar si paga denuncia a la línea segura Para evitar los delitos de violencia, hurto, extorsión y homicidio En compañía del personal del GAULA Realizando campañas preventivas Dando a conocer las líneas de atención de la Policía Nacional Y la línea 165 del GAULA de la Policía En caso de que personas sean víctimas de extorsión El objetivo es reducir los delitos de mayor afectación En esta zona del departamento Veamos enseguida otros hechos que también son noticia en nuestra región La Liga de Fútbol de Sucre anunció las convocatorias abiertas Para conformar las selecciones Sub-3 y Sub-15 Que participarán en los nacionales interligas de difútbol La actividad será este martes 28 de febrero En el estadio Arturo Cumplido Sierra de Cincelejo Desde las 2 y 30 de la tarde Las jóvenes nacidas en los años 2009, 2008 y 2007 Podrán ser parte de las veedurías Deberán estar acompañadas de un adulto responsable De acuerdo con la información entregada por la Liga de Fútbol Los técnicos ya fueron designados Erick Pérez estará al frente del plantel Sub-13 Mientras que Robert Parra será el timonel de la Sub-15 Cabe recordar que la selección Sub-13 Está instalada en el Grupo 3 con sede en Cartagena Sus rivales serán Bolívar, Santander, Atlántico, Córdoba y Norte de Santander El zonal será del 11 al 16 de abril Entre tanto, el combinado Sub-15 será el anfitrión del Grupo 2 Sus contrincantes son Santander, Bolívar, Atlántico y Córdoba Este se realizará del 1 al 6 de mayo Por hoy no es más Llegamos al final de las noticias Somos Notizabanas La información veraz y oportuna Felicidades para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!